Bueno, hoy día es un día casi familiar, muy íntimo, muy cercano a nosotros, gratos de tener una presencia de alguien que representa esta historia de los medios de comunicación, la modernidad, pero algo peculiar, como estos medios de comunicación le dan la voz a los que no tienen voz, y como a partir de los medios de comunicación se ha hecho nación, unidad y patria. Bueno, está con nosotros una intelectual destacada, hija también de un gran hombre, y activista por los derechos civiles, humanos y femeninos, una persona que no necesita mucha presentación, Claudia Montesinos, muy buenos días para hablar de este tema importante, la radio, la cultura andina en el Cusco. Bueno, primero buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días, profesor Carlos, profesor Carlos ha sido mi profesor de teatro, ha sido el primero que me enseñó cómo poder manejar público. Martín, buenos días, sé que estás apoyando mucho al tío Jorge y que está trabajando mucho por todo lo que es cultura andina, y muy buenos días, este, por la calle Añaupa. Para mí de verdad es grato sentarme nuevamente en esta cabina, me trae muchos recuerdos de mi época de rebelde cuando me decidí a hacer radio, son años que estoy alejada del medio, pero es una buena oportunidad para conversar un poco, como decíamos en los entretelones, conversar un poco desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista coloquial, de lo que ustedes quieran. El preámbulo de Martín abre puertas a un conjunto de reflexiones diversas, que él es propio al programa, ¿no? Se menciona como marco, digamos, cronológico, este es el 40 años de la celebración del encuentro anual que hace el SEAC, el TINCUI, pero también son 90 años de la Sociedad Pro Cultura Clorina Mato Túnel. Ambos aniversarios van a ser significados este año, en el mes de agosto. ¿Qué importancia tiene para el desarrollo cultural urbano en los Andes, aquí en el COSCO, la presencia de la Sociedad Pro Cultura, la gestión cultural a partir del TINCUI, la edición de libros, la difusión radial, Radio Tawantinsuyo, Radio La Hora, presentes en el corazón del pueblo? A ver, vamos desmenuzando un poco las cosas. En realidad, Radio Tawantinsuyo era un sueño del padre de mi padre. Nunca le decía abuelo, porque por la personalidad que tenía siempre le decía a don Raúl. Tengo buenos recuerdos de él desde el punto de vista cultural. Era una persona que pensaba que la cultura andina tenía derecho a codearse con la cultura de los vencedores, con la cultura española. No era un intelectual, como por ejemplo el tío Jorge Flores Ochoa o Luis Barrera Murillo, o tantos intelectuales que tuve oportunidad de conocer en la casa del tío Jorge Flores. Él era más que nada un hombre que tenía la perspectiva andina desde un punto de vista práctico. ¿Cómo es que podemos hacer que este movimiento cultural pueda ir a determinados lugares donde no era aceptado? Cuando él funda Radio Tawantinsuyo, es más, como lo cuenta Fernando Mujica en un libro que escribe respecto a todo lo que pasó con Tawantinsuyo, él regresa de Bolivia y quiere hacer radio, a pesar de que él había estudiado ingeniería agronómica. O sea, su título de ingeniero no tenía nada que ver con telecomunicaciones. Él era ingeniero agrónomo. Ellos eran la típica familia de Gamonales de la zona andina, de la zona de Combapato, con la casa esta solariega de tres patios y los indios, digamos, que bajaban a hacer servicio a la casa. Entonces, él se va a Bolivia con un tío que tenía otras perspectivas más comerciales, estuve ahí en buenos colegios, buena universidad, y después decide regresar al Perú. Había aprendido de radio en Bolivia. En Bolivia él había logrado tener una radio en la zona de Cochabamba. Entonces, él regresa al Perú ya con la idea clara de que él quiere hacer radio. Pero cuando llega acá, encuentra que conseguir una licencia es sumamente difícil. Había más argolla que ahora. Ahora, por lo menos, quien tiene plata lo puede hacer baja la licitación y con plata la compra. En esa época, no. ¿Más argolla que ahora? Muchísima más argolla que ahora. Y en esa época había una familia cuyo nombre no voy a revelar por una cuestión más de discusión. No, es una familia que ahora, la verdad, ya ha perdido mucha perspectiva, ¿no? Porque eso, como crítica y como paréntesis, ese es parte del problema que tenemos aquí en el Cusco, ¿no? Las familias no cultivamos nuestras empresas, si no nos dedicamos a hacer empresa en el guerrero donde ya tenemos cierto derecho ganado. Si no, mírenme a mí que no tengo nada que ver con la radio. Pero al margen de este paréntesis, ellos tenían mucha amistad con gente del Ministerio de Transportes, que ni siquiera eran gente del gobierno, sino los empleados, la famosa burocracia estatal, ¿no? Era el compadre del que dirigía las licencias. Y don Raúl va varias veces a Lima y se encuentra con la perspectiva de, no, pida mi licencia para donde quiera, pero no para el Cusco. Porque ahí está mi compadre XYZ que tiene tal radio y no le puedo dar licencia, ¿no? Entonces, accidentalmente, uno de estos golpes y trasgolpes que había acá en el Perú, en uno de los regimientos de un golpe de Estado necesitaba comunicarse con Lima. Y una persona que estaba dentro del cuartel dice que tiene un paisano, que tiene unos equipos que le pueden permitir la comunicación con Lima. Así de... Entonces, hacen traer, pues, los militares al estilo, estamos hablando más o menos del Cusco de los años 40. No, hacen traer a este provinciano en la capital del Cusco y le dicen, bueno, ¿qué? Necesitamos comunicar los cuartelos, no sé. Entonces, hábilmente arma los equipos que tenía ahí, lona la comunicación y, bueno, este es el grupo de los vencedores. Entonces, le dicen, le dicen de que vaya a Lima y que ahí de repente le pueden dar la licencia. Entonces, va Raúl y consigue su licencia. Y regresa acá al Cusco, arma Radio Tomantín, suyo, y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a dedicar esta radio a la música que yo he escuchado de mí. No me interesa el resto de música. Todo el mundo le dice, estás loco, o sea, la radio recién entraba, los aparatos eran bastante caros en esa época, ¿no? Entonces, supuestamente los que escuchaban radio eran gente que tenía cierto nivel cultural y que, obviamente, en esa época, el guayno, la pollera y todas estas cosas eran parte de lo que se les quitaba a las empleadas cuando llegaban a las casas. Y la radio en sí misma era una tecnología de los burgueses. Y era una tecnología de punta, o sea, el aparato del receptor de radio era caro. Recordemos que Delgado Parker hace plata cuando le cobra a Philips por vender los equipos de televisión y por vender los equipos de radio. Él no hace plata con las comunicaciones, ¿no? Porque los equipos realmente eran caros y las empresas... Era lo mismo que pasó con la electricidad, ¿no? Se dan cuenta que mientras no hubiesen miles de radios, el negocio no iba a ser rentable. Entonces, pero el campesino empieza a acceder a las radios, empieza a juntar, empieza a vender dos, tres vacas. ¿No es que un gamonal, se supone, todavía hay con papatas los más duros, van a pensar en los indios? O sea, ¿qué ocurrió con la familia? O sea, debe haber ahí algo más que solo una intención, ¿no? Yo creo que fue que él se había ido fuera a Bolivia. O sea, si a mí me preguntas qué crees que fue, yo creo que fue el hecho de haber salido de muy niño, porque si la memoria no me falla, se fue cuando tenía como cinco, cuatro, cinco años. Bolivia le marcó entonces. Uno, eso. Y dos, creo que en ese momento él se educó en Bolivia, que siempre ha sido una tierra que ha querido lo suyo. Siempre, ellos siempre han... El Foyer siempre ha tenido una actitud reivindicativa. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Era una más... Creo que eso lo marcó a él en esta temprana edad. Entonces, cuando viene acá, y además que también él era un hombre que... Más que él, la tía María, porque siempre, siempre, don Raúl era quien recibía a los homenaje. Y sé que mucha gente... Sé que sus hijos van a decir... Los hijos de los últimos matrimonios van a decir que su papá era quien hizo todo y que desalcó adelante, todo. Pero yo creo que él no hubiese llegado a ningún lado si no hubiese estado la tía María de atrás. Al lado. Al lado. No, yo creo que el caso de la tía María ni siquiera fue al lado. Y eso es una cosa que yo ya entendí cuando tuve cuántos, este... Más de 25 años. ¿Por qué? Porque la tía María era su hermana, de padre y madre de sangre. Ella sí se había quedado en combapata y había estudiado la carrera magisterial. Entonces, cuando mi abuelo viene acá, la mamá de mi papá había muerto, ¿no? Él viene con dos hijos, con mi papá y mi tía Graves, que después fallece. Y quien en realidad hace todo es la tía María, desde mi punto de vista. ¿Y por qué ella? ¿Qué tiene ella de especial? ¿Qué tiene ella de especial? ¿En contacto con algunos intelectuales? No. ¿Algún círculo? No, ¿sabes qué? Emprendedora, diríamos. La tía María es lo que ahora llamaríamos una emprendedora en día. O sea, era ese tipo de mujer... ¿Pero por qué con la música andina? Ah, porque los jamonales de combapata y los estudiadores son los más cerrados y los más elitistas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque creo que la tía María entendió que ese era un buen negocio. Si me preguntas hablando así, realmente, ella tuvo la visión de darse cuenta que ese era un buen negocio. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que era un gran mercado. De enorme audiencia, ¿no? De enorme audiencia potencial. Uno es, y dos, lo de los mensajes. Por supuesto. Porque en realidad, en realidad, la plata, hasta donde tuve mención, venían más de los mensajes y las felicitaciones. Comunicamos activos informosos que se esperen punta casi. Son tres acércidas y una comidita. Que de la misma publicidad en ese momento, porque tampoco es que Cusco tenía una clase industrial alta, digamos, que pudiese sufragar el costo de la publicidad. Es cierto, las agencias de Lima ya estaban ahí, llegaban las pautas publicitarias. En esa época, me lo he dicho, no había agencias publicitarias ahora en esa época. Las mismas empresas tenían un departamento de publicidad. Entonces, productos que estaban introduciéndose al mercado mandaban pautas publicitarias. Pero fíjate esa visión, ¿no? Fíjate ese contacto. Porque para tener esa visión, tienes que estar con ellos. Haber vivido con ellos, identificándote con ellos, pensado como ellos, y eso no es de cualquiera. Es que yo creo que la tía María la tenía. Y la tía María era una mujer sumamente ordenada, era una administradora nata. Pero más que administradora, yo creo que tenía una sensibilidad social y alguna pertinencia de sentir con esa gente. Porque hasta para eso empezaron las citas, ¿no? Mira, ahí yo siempre he tenido una dicotomía bien peculiar. Y que incluso en algún momento la conversé con el tío Jorge, me acuerdo, y con Lucho Barrera, que era muy bromista en las cosas que decía de don Raúl. Porque Lucho Barrera, al margen de ser arqueólogo, era técnico de radio. Sí. Y él y don Raúl fueron muy cercanos. Ellos trabajaron mucho tiempo juntos. El tío Lucho era mago arreglando equipos y creando piezas que no habían. Porque, ¿qué pasa? Se trajeron equipos importados de fuera, los famosos Philips, pero un rayo, un rayo y... ¿Qué justo llegó el doctor Flores? Un rayo y no equipo. ¿No? Entonces, ¿qué ocurrió? Buenos días, doctor Flores. Un rayo y ¿qué pasaba? Que estos equipos simplemente dejaban de funcionar. Entonces, empezó a crearse acá, los peruanos que somos tan inventivos, un mercado como que paralelo, que eran de equipos fabricados en el Perú. Qué bueno eso. Y en esos equipos, Barrera era, la verdad, muy hábil. Y cuando faltaba alguna pieza o alguna pieza que era difícil de conseguir, él por último la fabricaba o la improvisaba. Él no siempre lo escuché, o sea, era parte de su habilidad. Marconi. Era parte de su habilidad. Entonces, él cogía y... Y por eso es que él trabajó mucho, mucho tiempo de cerca con ellos, ¿no? Entonces, así fue como fueron gestando más o menos esto. La tía María es en realidad la que administra y la que lleva Tahuantinsuyo a su apogeo, ¿no? Perfecto. Entonces, hay arqueólogos muy temprano cerca de todo esto, entonces, ¿no? Científicos sociales, porque se nota como lo ha dicho Tahuantinsuyo también está en los eventos sociales, en los eventos deportivos, y digamos, este... Bueno, esto de la bandera, cuéntanos ahora esto. ¿Cómo surgen estas ideas minganistas más allá de la música? Porque también ustedes difunden historia, ¿no? Bueno, en realidad es historia, creo que el tío Jorge también la conoce, porque Barrera la contaba riéndose muy, muy divertido. El asunto es de que Tahuantinsuyo iba a cumplir, creo que 25 años, si la memoria no me falla, Radio Tahuantinsuyo. Entonces, en el quechua, que yo no, por desgracia no hablo, porque todavía pertenezco a esa generación en la que al quechua se le tenía prejuicios, ¿no? Y cuando iba a pasar vacaciones con la abuela Elena y las empleadas nos hablaban en quechua, a la abuela les decían no. Ella hablaba quechua, pero nosotros no. Prohibido. Sí. Entonces, era parte del... La abuela Elena es la hermana de los dos flores. Entonces, este... En el quechua existía la palabra huifala. Claro. De huifa, ¿no? Que supuestamente decían que era bandera. Yo no sé... Es la exclamación de alegría. Esa acepción, cuán cierta haya sido, pero... Pero Raúl siempre decía de que si existía la palabra huifala, él pensaba que tenía que haber una bandera. Es lo que él creía. Entonces, habló con Luis Barrera y le dice, si existe la palabra huifala, debe haber una bandera. Entonces, ¿cuál sería la bandera de los incas? Porque la radio va a fincir 25 años y como sería Matahuantinsuyo, quiero darle una bandera a la casa. Así de simple. ¿Eso más o menos a la altura de qué años fue? Ah, debemos estar hablando ya de los 60, si la memoria no me falla. Entonces, este... Después, Gilberto Muñiz estaba de alcaldía. También, si la memoria no me falla. Que era dueño de Radio El Sur. Y muy amigo de don Raúl, tenía la cámara de radiodifusión. Y el profesor Pedro Cutimbo, también era muy... Mario. Mario Cutimbo, ¿no? Sí. Él también era muy amigo de la casa. Entonces, él era regidor y propone que esa bandera se quede porque en el desfile que hace... A don Raúl le encantaba hacer estos desfiles folclóricos. Era parte de su... Era... Y concursos también. Sí. Y sobre todo los desfiles folclóricos. Le gustaba mucho esto de los trajes y todo. La verdad que mucha investigación científica tras los trajes no había. ¿Sí o no, doctor Flores? Pero, o sea, él era una persona más intuitiva, ¿no? O sea, veía algo, le gustaba y decía, lo hacemos. Así es. ¿No? Y detrás iba la tía María que le decía ya. Entonces, la tía María iba y conseguía la valletilla y conseguía... O sea, ella era la que... La operadora. Sí, ella era la operadora, era la que crecía la logística, ¿no? Tanto así que cuando se pelea con los del Centro Costco, porque con los del Centro Costco don Raúl se pelea, y hace danza del tabuantín suyo, hacen todo un vestuario y hacen un montón de trajes de trajes. Y es la tía María la que, prácticamente hasta que ya por los años, ¿no? había perdido completamente la vitalidad, todavía atesoraba ahí un montón de maletas con los trajes ya, pues, en un estado deplorable y ya sin poder... O sea, ya hacían discurso, ya hacían ciencia, ya hacían debate, entonces, claro, ¿no? Claro, proponían cosas. Pero estamos hablando de algo eminentemente empírico. Claro, pero ya eso era... ya tenían antropólogos, etiólogos al lado, entonces... Bueno, tengo que decir... Pero aún así esa antropología y arqueología eran aún incipientes acá en el Cusquino, fíjate. Yo no lo creo así. Yo recuerdo que un... o sea, cuando surge Tincu y, por ejemplo, acá en la radio, don Raúl creo que era el primero que prendía la radio para escucharlo. Siempre estaba al tris de lo que decían el doctor Flores, el doctor Barreda y Abraham, ¿no? Que eran, digamos, la palabra autorizada, ¿no? Él trabajó mucho a su manera, pero fue a una manera, como digo, más empírica, ¿no? Y yo pienso que la tía María lo vio con una perspectiva más de negocio, ¿no? O sea, ella pensaba que sí funcionaría, que sí iba a funcionar como que funcionó. O sea, económicamente hablando, la radio en esa época fue muy rentable para ellos. Fue muy, muy rentable, ¿no? Pero ahí también podemos ver, yo jalando siempre un poquito hacia la perspectiva de género, que había mucho esto de que era el hombre, ¿no? Entonces, fue el hermano hombre el que dio la cara, el que llevó los homenajes, el que le llevó las palmas, y la tía María, la calladita mujer, que como, bueno, digamos, una dulce persona, ya, una dulce persona, se cargaba el trabajo, era la que hacía todo, porque la tía María empezaba a 5 de la mañana y 11 de la noche, tú la veías que seguía recogiendo sus disfraces, bebiendo el alcohol, ¿no? Mientras Don Raúl con Juan Bravo y, este, con Juan Bravo, que es el que más recuerdo, se dedicaban a tomar las fotos, a estar ahí en las recepciones oficiales, después de que todo el mundo decía, oh, qué maravilla, qué han hecho, entonces ellos estaban ahí, ¿no? Sé que Samuel, no, el papá de Samuel Castro, el señor Ricardo Castro también, este, trabajó en un principio con ellos y estuvo. Lo que pasa es que Don Raúl era una persona con un género muy dominante, entonces, o tú hacías lo que él pensaba que había que hacer, y te quedabas con él, o si tenías alguna voz discrepante, este... Claro, claro, por eso siempre, por eso siempre para mí fue Don Raúl, porque definitivamente abuelo no podía ser, así de simple. Creo que para María le estoy hablando de más. No, está bien, gracias. Bueno, también recibía varios tipos de nombres, ¿no? El público le ponía diferentes nombres calificativos de acuerdo a su punto de vista, porque había también personas que criticaban mucho el tipo de música que se usaba, el tipo de actividades que realizaba, pero al final se ha impuesto, y ahora creo que ya muchas radios están haciendo algo parecido. Bueno, en realidad ahorita, este, por ejemplo, una de las radios que tiene el mayor rating que puede haber, es rating local, es una radio que trabaja, que me recuerda a mí a la radio Tomatizudo de cuando yo tenía 10, 12 años, que tiene el mayor rating. O sea, yo creo que el modelo se debió haber reinventado y actualizado un poco, cosa que honestamente ninguno de sus hijos tuvo la visión en los nietos menos, o sea, haciendo me acuerdo. Bueno, la nieta sí. No, tío, no. Yo creo que, este, si echásemos el tiempo atrás, este, replantearía las cosas. Creo que uno a veces, en la época de juventud, y eso va a toda la gente que escucha, en la época de juventud, uno como que siente que por el negocio, sea cual sea, ¿no? Uno como hijo está un poquito relegado. Entonces, es como que ahí surge un resentimiento hacia la actividad comercial o hacia la actividad empresarial de los padres. Entonces, creo que es lo que me pasó a mí. No a mi papá, ¿no? Mi papá estuvo al lado de don Raúl. Después de la tía María, en realidad el que estuvo ahí al lado de don Raúl fue mi padre, este, que empezó jalando los cables, operando, o sea, hacía de todo, ¿no? Sino que en esa época el ser emprendedor no era tan bien visto como es ahora, ¿no? A veces me pregunto a qué hubiese sido si Gastón hubiese querido hacer todo lo que hizo en los 40. Me hace mucha gracia de él, porque teníamos una mentalidad de que nuestra aspiración era ser empleado público o profesionista, ¿no? Y como que todo lo de ser emprendedor, como que todo lo de ser comerciante, todo eso como que lo dejábamos de lado. Y como que la perspectiva era, anda a la universidad y aprende, y después dedícate a la universidad, que tiene su lado bueno, porque sin el lado académico y sin el soporte de la universidad no puedes emprender muchas cosas y no puedes hacer muchas cosas. Pero definitivamente, recién ahora, el lado de ser emprendedor, el lado de saber sacar las cosas adelante, se está valorando. Yo recuerdo que había una crítica muy, de mal sentido sobre la radio Tahuantinsuyo, pero se ha impuesto el modelo. Y hay muchísimas radios que tienen sus programas de este tipo, pero con una diferencia, que los que trabajan en esos son locutores y gente que no sabe de la historia, de la cultura, del folclore, que aquí sí se sabe de eso. Y entonces parece que el atractivo de este programa es que escuchan cosas nuevas a veces sobre la historia y sobre las otras direcciones de la cultura popular, porque la cultura popular era subestimada. Y incluso ponían sobrenombres a las radios, ¿no? O Ajahuas era uno de ellos. Ajahuas, radio, chichería, y claro que es radio. Pero ha supervivido y se ha impuesto. Eso es lo interesante, que ha creado un modelo. Porque ahora ya muchas radios tienen programas de este tipo. En realidad, ahorita, el dedicarse a este tipo de música folclórica, con todas las modificaciones que ha ido sufriendo a través del tiempo, es más negocio que mantenerla en una perspectiva, digamos, como la que se mantiene en Radio La Hora. En algún momento, discutiendo con mi padre, hablábamos de volver al modelo de Tahuatinsuyo, ¿no? El problema es que ahí surge ya una cuestión emocional, ¿no? O sea, Tahuatinsuyo era la radio de su papá y esa era la que hacía folclor. La Hora es la radio que le dio a él y esa supuestamente era una radio dedicada a la juventud, dedicada a la música moderna, a la música foránea, a la música que venía, ¿no? Al rock en esa época, a la balada. Y fuimos una alternativa, digamos, hasta después de los 90. Pero a partir del nuevo siglo ya el modelo cambió, ¿no? El problema es que es bien complicado adaptarse al modelo para quienes han sentido éxito con él. Entonces, ese es parte del proceso, digamos. Ojalá que más adelante las cosas se puedan reconvertir, por decirlo de alguna manera, porque sí creo que se puede trabajar el folclor desde una perspectiva más... Yo no diría... No sé si el término sea correcto. La verdad que estar con ustedes me apabulla un poco. Más científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero nos preguntamos, doctor Flores, Claudio y todos, imaginémonos un Cusco sin radio, sin esas comunicaciones. Quizás hubiéramos sido más dispersos, menos unidos. ¿Cuánto ha hecho la radio por darnos una identidad regional, una unidad, no? Creo que fue importante en su momento. Pienso que si se hubiese usado más esta parte científica, si se hubiesen preparado más, se hubiese podido hacer más, ¿no? Porque sí es verdad que todo el alcance y todo esto fue usado por mucha gente que a su manera lo hizo y construyó hasta algunas cosas en base a eso, ¿no? Por ejemplo, Gualaicho, que era en realidad como un hijo para don Raúl, ¿no? Que estuvo años en la radio y que manejaba tan bien el quechua y que era un excelente comunicador, digamos, en quechua, ¿no? Y yo siempre recuerdo cuando íbamos a sacar el cerretro de don Raúl, cuando murió, justo llegaba Gualaicho, que ya estaba el congresista, y cuando vio el cerretro, el abrazo que se dio con mi papá, créanme que creo que fue de todo el velor y de todo el estierro el único abrazo con sentimiento que logró arrancarme una lágrima. Porque uno realmente sentía que ahí había algo más que un vínculo de sangre o con un vínculo de trabajo, ¿no? O sea, qué precisos ustedes, ¿no? En un momento en que el Perú está disperso, los hunden, ¿no? ¿Quién sabe cuánto la radio ha evitado que haya un movimiento separatista, una guerrilla, no sé qué? Pero la radio de Tabatín suyo realmente ha hecho el cusco, ¿no? Nos ha dado un sentido de escuchar la música de ellos y a ellos escucharlos a nosotros también, ¿no? Sí, porque tenía un noticiero que lo llevó siempre don Fernando Mujica, que también era una persona muy cercana, muy cercana a don Raúl, y ahí como que la línea editorial siempre fue una línea editorial mesurada, ¿no? Este, o al hecho en realidad nunca trabajó política, o al hecho era un hombre bastante sencillo, era un hombre que hablaba de las cosas cotidianas, que buscaba la broma en quechua, imagino, como digo, nunca lo aprendí, pero por la expresión de la gente, por ese tipo de cosas, yo siento que él era más alguien de a pie con una gran capacidad de comunicar. Me parece que eso es lo que era él, sí. Sí, felizmente, bueno, es que en esa época también el movimiento político era sumamente distinto, ¿no? Y Tahuantinsuyo nunca, o sea, nunca se metió en política abiertamente. Eso también es algo que creo que se debe, que creo que fue parte del éxito, ¿no? Ellos nunca, don Raúl nunca... Ni noticieros, ¿no? Tenía un noticiero este que manejaba don Fernando de 8 a 9, pero era un noticiero neutro. Claro, uno oficial, uno con líneas... Y don Raúl era acción populista, de convicción, él creía en acción popular, por sobre todas las cosas, pero nunca dejó que acción popular tomase la raya, ¿no? Para él, Tahuantinsuyo era el huayno, eran los mensajes, eran las presentaciones. Eso es bien interesante porque es una, indudablemente, una intuición de que hay una cultura popular, y eso ocurre en muchísimos lugares, que la parte literata, la parte científica, a veces no entiende, pero la radio, cuando vino tu abuelo, comenzó a ocuparse de esa cultura popular. Esa cultura popular es la mayoritaria. Y entonces vieron el éxito de la radio Tahuantinsuyo, pero tardó un poco para que comprendieran que esa era la... Sí. ...el camino. Y se escuchaba casi en secreto. Sí, fue. Y bajito. Incluso le ponían apodos, pero ha tardado en ser la radio de la cultura popular, lo cual no le quita el valor también de la presentación de aspectos científicos de la historia, antropología, bueno, de ciencias sociales. Sí. Y entonces esa es mi valencia, tal vez es la que ha dado también un tanto de apoyo a la producción radial. Claro, porque también participaban en desfiles, en moda cusqueña, en actividades del Día del Cusco, ¿no? Sí. Y la de Tahuantinsuyo promovió muchas de ellas, danzas de Tahuantinsuyo. Yo todavía recuerdo cuando de niño, bien chico, íbamos a la plaza de Arnos a escuchar las radios que había, ese radio Cusco creo que era, y porque no había pues estas, tampoco estas posibilidades técnicas de la radio, que ahora llega a todo lugar, ¿no? Y la radio era carísima. Porque cuando apareció la televisión, la gente pronosticaba la radio va a desaparecer. Ya no es la radio la que debe estar, pero eso no ha sido así. Y ahora tampoco, el Internet tampoco le ha desplazado la radio, más bien es importante la radio. Sí, sí, lleva esa comunicación. Ni el libro físico tampoco. Y la suerte, o la suerte, o la imagen de los programas que nos han permitido hacer la radio, no tienen un nivel intermedio, no son esos discursos demasiado científicos, como se habla en popular, pero con criterio científico. Entonces eso creo que es una cosa bien diferente. Sí, eso marca la diferencia de esta radio y de la huantín suyo, ¿no? ¿Y qué proyectos hay sobre esto? O sea, darle en el nuevo contexto una nueva línea a todo ello. Mira, en realidad es algo de lo que venimos conversando ya hace un par de años con mi padre, pero siento que aún emocionalmente hablando todavía no hay la disposición para realizar los cambios que pienso que se han debido hacer ya hace algún tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, vamos a esperar. Espero que no mucho más. Tú estás muy joven, tú estás muy joven. Creo que me gustaría tener 20 años menos de los que tengo. Ya tengo 43 años, estoy en una edad en la que lo único que queremos las mujeres es dedicarnos a vivir. Y esto puede ser parte de tu vivir, ¿no? Vamos a ver qué perspectiva se presenta. Tío, imagínate, la primera persona con la que yo aprendí a respetar la cultura argentina fue contigo. Porque, o sea, si bien es cierto, estaba raro, te aguantizo, yo como dije hace un rato, uno como que siempre le coge reticencia al negocio familiar porque uno siente que está desplazado, este, el conocimiento era muy empírico, ¿no? Y yo me apreciaba en esa época de ser ratón de biblioteca. Entonces, como que igual lo seguía viendo muy empírico. Entonces, fue contigo con quien, en los cafés que tomaban en la casa de San Andrés, en la casa de la abuela Elena, yo aprendí que la cultura andina era maravillosa y que valía la pena respetarla, ¿no? Bueno, yo quería un poco retroceder a una pregunta que me ha quedado en el aire y me gustaría que retomemos porque hace poquito se ha festejado el mes del Cusco, el mes jubilado del Cusco. Y tengo entendido de que la bandera del Cusco ha sido inspiración, usted estaba mencionando lo del tema, que ha sido inspiración en Radio Tavantín Suyo. Entonces, ¿podría usted un poco hablar? Porque hay muchas personas jóvenes que no conocen la historia de la bandera del Cusco. ¿Quién es LGTB? Y creo que es un momento para poder, junto con el doctor Flores, aclarar algunas situaciones que están todavía un poco oscuras a muchas personas, ¿no? Sí, o sea, como te comentaba, yo sé que el asunto surgió así, ¿no? Don Raúl plantea y dice, si existe Wispala tiene que haber bandera. Le plantea la idea a Luis Barrera. Y Luis Barrera le dice que sí, que debe haber y que va a revisar. Y ahí le lleva la idea de que la bandera tendría que ser el arcoíris. Entonces, por los 25 años de Tavantín Suyo, como te digo, si la memoria no le falla, él manda a hacer las banderas y habla con los dueños de las casas de las esquinas de la Plaza de Armas. Para que le permitan poner la bandera para el día que él tenía programado hacer un desfile folclórico festejando la radio. Entonces, pone las banderas y a la gente le gusta la bandera. O sea, en realidad esta bandera está bien. Estuvo inspirada a él, pero fue porque a la gente le gustó. Porque si a la gente no le hubiera gustado... Pero se ha apropiado la gente. Claro. Igual vemos un montón de lobos que cuelgan ahora en la Plaza de Armas de una manera y a nadie se le ocurrió decir que sea la bandera, ¿no? Entonces, ahí fue que a la gente le empieza a gustar y entonces la gente la empieza a usar. La empieza, digamos, a usar entre comillas, ¿no? Y en las presentaciones de lanzas de Tahuantinsuyo se empieza a usar, se habla de la bandera como... Por eso es que es bandera de Tahuantinsuyo, no es bandera del Cusco, sino surge porque era la bandera del radio Tahuantinsuyo. Claro. Y después le eliminan la palabra radio y coyunturalmente hablando, por decir de alguna manera, como digo, Gilberto Muniz estaba de alcalde del Cusco, ¿no? Y el profesor Cutimbo era regidor de cultura y don Raúl era bueno vendiendo ideas, si me preguntan. Entonces, ahí fue que les venden la idea y la verdad es que yo no sé, no he hecho mi tarea en ese sentido, pero me parece que no había una bandera. Entonces, la asume la municipalidad y al momento que la asume la municipalidad ya se vuelve oficial. Y queda ahí como la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Que ahora es bandera del Cusco y que han hecho N foros para querer que ya no exista, que ya no exista, lo que pasa es que, por lo poquito de antropología que he aprendido con el Cusco, asumo que ya cuando tienes tantos años algo como símbolo y la gente ya lo ha adoptado, porque ves un grupo de gente bien intencionada o intelectuales de escritorio, no sé, como los quieran llamar, a querer sacarla, ya es muy difícil. Ya se ha instalado, ¿no? Sí. Ya se ha instalado. Ya es muy difícil. Pero con que está tan arraigado que hasta tu pajamaro lo usó en su película. Por decirlo de alguna manera. Hasta tu pajamaro. Que es una cosa que a mí siempre me causa gracia. El otro día que íbamos, que estaba con mi hija en lo del Inseraymi, por ejemplo, que mi hija me decía, no sé, ¿no es esto? Y le decía, bueno, mira, mira, hijita, le decía, teóricamente hablando, esto está basado en crónicas, teóricamente hablando, pero hasta donde tengo yo mis recuerdos, mamita, le digo, Sí, o sea, como que fue una cosa más familiar, como que la empresa necesitaba lo que ahora llaman isólogo, y bueno, pues ahí surgió, ¿no? Bueno, pero la actitud de muchos turistas en el Cusco es quedar un poco ambivalente respecto a esa bandera cuando la ven, porque en Estados Unidos pues surgió eso como el símbolo de los gays, ¿no? Claro. Y decirles que la bandera era el Cusco, también no se equilibra. Tan liberales, ¿no? De que han surgido muchas complicaciones. En realidad hay diferencia de un color, y originalmente la bandera gay había tenido 10 colores. La bandera gay tiene un creador, pero esta persona la ha creado hace más o menos unos 20 o 25 años atrás, y la memoria no me falla, y originalmente tenía 10 colores, empezaba en rosado, y poco a poco han ido quitando 4 colores y se ha quedado en 6. Espero que en un tiempo quiten un color más y nos quedemos en 5, entonces ahí haya menos confusión. Cuando los acepten, va a ser así. Pero lo importante es que estos 7 colores que tiene la bandera han quedado en la memoria de muchas generaciones, como usted dice, y cambiarlas aún con la figura de dameros que tenemos hoy en día, sigue siendo la bandera del Tahuantinsuyo. O sea, no es la bandera del Cusco. Aunque quisiéramos introducir el concepto de Cusco, todos nosotros hablamos como que es la bandera del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, de los incas. Y otra cosa muy curiosa, yo trabajo en el proyecto Capajñán, y hablando de los 4 suyos, la primera imagen que se viene a todas las personas con quienes hablo de los 4 suyos es esta bandera. O sea, lo primero que me dicen grandes y chicos, hablando de lo que fue el antiguo Tahuantinsuyo, aparte de los incas que tenemos, es la bandera del Tahuantinsuyo, o sea, con sus 7 colores, en forma de arco iris, y todas las generaturas que se puedan dejar en él. Y ya no puede sacar. Ya no, no. Ya está instalado en el consciente colectivo. Ya está ya en el 3PU de las personas. Sí, ya no puede. Entonces, por más de que digan que es bandera gay, incluso en los países que conforman el Tahuantinsuyo, tenemos esta imagen de que es la bandera de los 7 colores. Es parte del imperialismo inca. Es interesante porque es atractiva, es muy bella esta bandera, ¿no? Los colores que tiene. Además, el Cusco no tenía, pues, así símbolos que pudieran complementarse con toda la población del Cusco. Pero ahora está en todo sitio, en el norte chileno lo he visto, en Bolivia lo he visto. Después, todavía los gays están queriendo pensar de reducir su bandera. Porque ven que no se traiga, pues, las queries son las citas como las de ellos, ¿no? Yo recuerdo que siempre recibían cartas y don Raúl siempre mandaba banderas de distintos sitios del Perú, pidiendo una bandera. Y él siempre preparaba, había banderas preparadas y las mandaba. A quien la pedía, la mandaba. Yo recuerdo que alguna vez mandaron unas en la zona de Hijitos, en la zona de Bagua, otras en la zona cuando había conflicto con el Ecuador y todo eso. Siempre llegaba alguna carta pidiendo una bandera y se liaba. Pero fíjate la trascendencia que tiene tu familia, Saúl. Primero, unir una región a través de la radio, evitar quizás un colapso, una secesión. ¿Quién sabe? Porque ha sido fundamental. Yo confieso que mis papás son techobrantes y he escuchado a estos niños. Y fíjate, y esto de la bandera, ¿no? Bueno, y continuamos, ¿no? O sea, a mí me preocupa la idea de que, bueno, estando ustedes y siguiendo con fuerza y con vigor, pues hay que continuar con esto, ¿no? Y Tincui creo que es una expresión de esta continuidad, ¿no? Este programa. Mira, en realidad, Tincui es uno de los... Bueno, yo ahí sí déjenme alardear. Yo he tenido la suerte de tener algo que ninguno de ustedes ha tenido. Que es haber aprendido de antropología en la sobremesa del almuerzo, en la sobremesa del desayuno y en cuanto a reunión familiar había, ¿no? Entonces, pero creo que todas esas sobremesas que calaron tanto en mí, que me enseñaron tanto, han sido transmitidas a la mayor cantidad de personas mediante la radio, ¿no? Y siempre, siempre va a ser, para nosotros como familia, va a ser siempre un motivo de orgullo, ¿no? Y que también el tío Jorge en ese momento hubiese decidido asumir ese reto que era un poco complicado, ¿no? Como recuerdas, tío, en realidad. Según ustedes, ¿cuántos años tienen? Porque yo he hecho mi tarea ahora. Según ustedes, ¿cuántos años está Tincui en la radio? 27. ¿Desde qué año? Ah, ¿qué dijo la Sánchez? Mira, yo tomé la referencia de Sánchez. Ya, ¿qué ha dicho? ¿Desde el 98? 90. No, ya pasó a los 30 años. Claro. 90 creo que eso. Desde el 90 empezó la radio. Yo le he traído un programa. No, es Tincui Radial. Claro, Tincui Radial. Sí, porque, y fue bien, en un principio, yo recuerdo que hubo un disidente, porque te acuerdas, tío, cuando empezaste primero vinieron tú, Abraham y Rosas, ¿puede ser? ¿No es cierto? ¿Washington? Washington, Rosas. Ya. Y... Ah, no, él no es tú, él no es tú. Pero había un antropólogo, yo no recuerdo el nombre, pero era uno que usaba un morral, este, un poco pelucón, bastante conversador, que tú llevaste en la primera etapa de Tincu. Y ya después se unió, este, Lucho Barreo. No, al principio nos criticó Lucho. La papá se dejaba picoma. Se entusiasmó e instaló incluso un estudio para grabar, porque grabábamos en cinta, y después se venía a la radio a poner la cinta. Ya, es que, yo voy a contar algo que nadie sabe. Ya, y que sea, sí, y que sea mi regalito con este programa, aunque me gane, aunque me gane un jalón de orejas, aunque ya lo creo, yo estoy en una edad en la que los papá ya no jalan orejas. Pero cuando empezó Tincu, el tío Lucho se puso picom. Tanto así, que fue a quejarse a don Raúl y le dijo que como él, que había estado tantos años con ellos, nunca le habían dado un programa. Humano, muy humano. ¿Ya? O sea, le, le... Y, este, me acuerdo que don Raúl, este, no, no los dijo a mi mamá, o sea, lo dijo en la mesa del comedor, porque él venía a almorzar con nosotros los días martes a la casa. Y el martes siguiente, al reclamo del tío Lucho, este, de acuerdo que lo comentó. Y después el tío Lucho conversó con el tío Jorge y se incorporó al, se incorporó al equipo. Pero, o sea, por eso en un principio, sí los debe de haber criticado, pero estaba picom, de cón. Ya, lo dije. Bueno, él quería que una radio fuera de un nivel científico en todo lo que se pudiera, que a veces no se puede, ¿no? Entonces se recurre a creencias populares y se acerca mucho a eso que indebidamente se llama folclore en el Cusco, a tantas cosas que no son folclore, porque folclore es el estudio de la cultura popular, que le han puesto ese nombre en Inglaterra y ha difundido. Y entonces, una manera de acercarse al pueblo era la que se proponía en ese momento, bajar las charlas eruditas de los intelectuales a un lenguaje que la gente le guste. Y le gustó. Entonces en eso también se acertó que comenzaron a llamar en Radio Hawashi, por ejemplo. ¿Y qué es la chichería? Las cavernas de la nacionalidad. Eso, justamente lo que dijo Uribe, 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 la caverna de la nacionalidad. Entonces es un lenguaje sencillo y creo que es un avisto de todos los que estamos aquí, que podemos hablar en sencillo, no en estar pensando teorías a veces que no encajan y que el que lo escuche, que no es necesariamente un especialista, no, 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 no le llegan, ¿no? En cambio aquí ya hablamos un lenguaje popular. Es que creo que cuando empezamos a hablar en sencillo es cuando ya hemos pasado la etapa del pavo real, ¿no? O sea, cuando ya sentimos, cuando ya sentimos de que no necesitamos apantallar a nadie para que crean que somos intelectuales. Entonces llegar a ese nivel exige mucho, exige mucha seguridad de uno mismo y exige mucho conocimiento. O sea, exige ya convertirse, ya no ser la hormiguita que cree que está llevando la montaña de azúcar, sino reconocer que la montaña de azúcar está ahí, que uno solamente tiene un grano. Entonces creo que ese es el rato cuando uno empieza a hablar en popular, en sencillo, para que a uno le entienda quien sea, ¿no? Desde el taxista, que de repente no tiene quinto de media, hasta la señora que firma con su huella digital, pero que sabe más de cultura popular que todos nosotros juntos porque la ha vivido desde siempre. Entonces cuando llegamos ya a respetar a todos los seres humanos, cuando llegamos a sentirnos tan seguros de nosotros mismos, ya podemos darles el lujo de hablar en fácil. Porque mientras tanto necesitamos recurrir siempre a palabras rebuscadas, a sentirnos muy académicos, a sentirnos que para crear ese margen, ¿no? Entre ustedes y nosotros los intelectuales, que es una cosa que vivimos mucho todavía en este país y que es parte, digamos, de lo que creo que debemos de cerrar en este país. El éxito fue de tal naturaleza que un docente de la Universidad del Departamento de Antropología no seguía cosas que dedicaba a los alumnos y los alumnos se entusiasmaron. Incluso vino uno un día, vamos a hacer la competencia, se desaparece el tínco y la diáloga. Su esfuerzo duró un día. Nunca más volvieron a... porque nosotros teníamos un padrino también. Y gracias a ese padrino siempre. Yo creo que el hablar, como dice el doctor, en sencillo, en un idioma muy, muy simple, hace de que se han generado corrientes a nivel de la clase popular, gracias a lo que es la radio, en este caso Radio La Hora, Radio Salcantay, mejor dicho Radio Tavantín Suyo, y los aportes que hicieron los doctores, Jorge Flores, Aran Valencia y Luis Barreda, ¿no? De repente vieron otras personas, pero a quienes las voces me recuerdan desde que estaba en colegio, escuchaba estas voces y se me quedó muy grabado, ¿no? Entonces ahí aprendí yo a empezar a querer la cultura andina. Y es parte, la radio ha sido la radio La Hora con el Tínco y ha sido parte, y es culpa de que hoy día sea también apropióloga. Yo me sigo preguntando, ¿qué hubiera sido de Cusco sin Tavantín Suyo, los huainos, sin la bandera, sin esas cosas? Bueno, también hay otro personaje que ayudó y desde la sombra nos ha hecho persistir en esto, que es Yemira. Yemira. La tía Yemira es una mujer realmente admirable, ¿no? Yo siempre que cierro los ojos, yo no consigo al tío Jorge sin la tía Yemira. No existe para mí imagen en la... Y una cualidad que hay que recalcar de ella es que siempre puso al tío por delante y siempre absorbió todo lo que le interesaba al tío, ¿no? Sí, sí. Además ella practicaba lo que decía. Sí. Viéndola bailar por las calles de porno en carnavales, o no, pues era algo especial. Y ella me ha impulsado mucho, me ha empujado bastante, y tengo que agradecerle. Por eso es que después de cada persona hay una mujer. Sí, eso es cierto, ¿no? Solamente que ahora en este nuevo milenio ya nos hemos cansado de estar detrás. Ahora ya venimos delante. Es que tenemos que estar a la izquierda, escondiditas como la luna. La luna creciente, la luna creciente. Y de esta manera que la vida de Tincuy está muy relacionada con tu familia y tu abuelo también, porque tú le decías abuelo, ¿no? No, siempre le dije a don Raúl, nunca le puedes ir a abuelo, tío. Bueno, ese es el paseo. Sí. A donde de Tincuy, Tincuy Radial, queremos hacerle presente, ese pequeño presente, y también es una pregunta para la ponencia del mes de agosto. Muchas gracias. Por favor, que no sea la primera vez que estén presentes, no queremos tenerle en otros programas más, para un poco conocer la historia de esta radio en temática, parte de la historia del Cusco, ¿no? Porque si bien es cierto con los mensajes radiales en quechua o, como se dice, la radio de las picanterías, ha sido y es parte del Cusco, ¿no? Sí, pues le llamaban Radio Hawassi. Y curiosamente se escuchaba más en estos vocales, ¿no? A un volumen alto, y era la hora del picante, ¿no? No, era además la música, era el wine, o qué sé, la música popular. Y la voz de Borahichu. Por eso que le llamaban Radio Hawassi. Sí. Entonces pensaban que con eso estaban presionando, pero, pero, a fortalecido. Lo ha fortalecido, porque el Cusco, después del terremoto de los 50, empieza a tener una migración, una oleada migratoria del campo, de la ciudad, y son en estos lugares donde se fortalece la identidad, ¿no? Sí, en realidad creo que la hora nos ha quedado bien corta. Creo que he hablado de más, espero que no me salgan las orejas, pero gracias, ha sido realmente increíble haber estado con ustedes. Gracias a ustedes también. Gracias, Cari, por tu presencia en tu radio, para hablar de todo lo que he escuchado este sábado. Y como decía Barreira, con estos y otros asuntos volveremos al próximo Tinkui. Tinkunanchishka! Tinkunanchishka! Tinkunanchishka!